Capturaron a una de las asesinas de la joven que en el juego de los animalitos en Caracas, detalles. Jairelis Betania González Colina, 23, falleció el 21 de enero en las instalaciones del hospital Dr. Miguel Ángel Rangel, periférico de coche. Luego de permanecer varios días internada tras presentar múltiples problemas de salud. Ocasionados por una fuerte golpiza que recibió en el tercer plan de la pedrera de Antímano, al oeste de Caracas, durante una discusión por un juego de azar. El director del SIC, Douglas Rico, informó este sábado que funcionarios de la División de Investigaciones de Homicidios tras tener conocimiento sobre el fallecimiento de Jairelis, realizaron un amplio trabajo de investigación y entrevistas a familiares de la víctima. Explicó que lograron esclarecer que el pasado 18 de octubre del 2022, la víctima se encontraba en la dirección antes mencionada. Junto a Karen José Lin Ramírez Montilva, 36, y los hermanos Osber José Guerra Brito, 38, y Osmar y Alejandra Guerra Brito, 34. ¿Quiénes son funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, PNB Grande, compartiendo y jugando la lotería de los animalitos? Donde Jairelis le reclama a Karen por hacer trampa, discusión que se tornó acalorada y los presentes se abalanzaron sobre la joven, propinándole una fuerte golpiza que la mantuvieron desde entonces en diversos centros de salud. Al practicar la necropsia correspondiente, se determinó que su deceso se debió a un edema cerebral severo debido a hemorragia intracranial, debido a traumatismo craneoencefálico severo. Los funcionarios de la Policía Científica, luego de esclarecer el hecho, materializaron la detención de Karen. En las inmediaciones donde se suscitó el hecho violento, además, se pudo conocer que funcionarios de la PNB Grande realizaron la detención de Osmer y Osmar y, cuando estos pretendían huir al tener conocimiento que la víctima había fallecido, quedando el caso a la orden del Ministerio Público. Síguenos en nuestro Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora. Por, noticias al día y la horar fecha de publicación. 20-23, 01, 35 horas, 39 minutos y 10 segundos R. Fuente.